Los patinadores de carrera de la capital del país sin contratiempos lideraron la primera jornada competitiva de los Juegos Nacionales Juveniles con sede en la Perla de Zorro. Venimos a conquistar todos los zoros, pero vamos a ver cómo es que sale la cosa. Llevamos dos años de pandemia, como saben que no hemos podido tener una buena preparación como tal, pero vamos al objetivo que es el primer lugar y creo que podamos mantenerlo. Erniela Rodríguez se llevó el metal dorado en los 200 metros contra el reloj. Después de 10 años de esfuerzo y esta medalla y ese tiempo que hice, que en mi vida lo había hecho, fue súper una emoción y se ve que estoy mejorando bastante. Por su parte, los bapintonistas, en una jornada de eliminaciones, los representantes de las provincias con mayor tradición y resultados en el deporte de la raqueta y los volantes, dígase si en Fuegos, Pinal de Ríos, Santiago de Cuba, Oguín, Abana y Camagüey, no afrontaron dificultades en sus compromisos. Mientras que en el polo acuático, el representativo baronil de la Perla de Sur continuó su paso alrededor, lo cual los coloca en una situación favorable para conseguir su sexto título al hilo en estas líneas. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.